... ¿Qué tiene Alicante de particular esta ciudad? Alicante lo tiene todo, Alicante es diferente, Alicante es una grandísima ciudad... ...estamos pisando ni más ni menos que la Esplanada, las tesilas de la Esplanada... ...y eso marca mucho, igual que tenemos la singularidad de nuestra Esplanada... ...o tenemos la singularidad del Castillo de Santa Bárbara o el Castillo de San Fernando... ...una ciudad con dos castillos dentro del casco urbano, eso es otra singularidad... ...tenemos 21 kilómetros de costa, con unas playas donde este año tenemos banderas azules en todas... ...incluida Tabarca, fíjate, esa fue una asignatura pendiente... ...yo me encontré Tabarca sin bandera azul en la pasada legislatura cuando llevaba medio ambiente... ...y fue un reto, un reto y ha sido una enorme satisfacción... ...el después de, pues creo que más de 20 o 30 años sin conseguir ese galardón... ...volver a reeditar esa bandera azul que era uno de los retos, una de las espinitas que tenía dentro... ...y usted conoce bien la ciudad, ¿no? ...yo soy Alicantina... ...¿ha paseado bien por los barrios, de manera anónima muchas veces? ...no, más de las que la gente cree... ...cojo, me pongo mis zapatillas y puestos a hacer algo de ejercicio... ...¿todavía pasa desapercibido alguna vez o no? ...ya casi no... ...lo cual es... ...hombre, también es una cuestión que uno intenta ser lo más conocido posible... ...sino a ver cómo te presentas o cómo te votan como alcalde, ¿no? ...pero sí que es cierto que me gusta, me gusta una barbaridad recorrer, saber las cosas... ...hemos cambiado alumbrado en muchos sitios... ...me gusta comprobar si está dando o no está dando resultado... ...no que te lo cuenten, ¿no? ...y me he dado cuenta que mucho del alumbrado nuevo que hemos puesto... ...pues no es tan eficiente o no está iluminando como creíamos que debía hacerlo... ...y se toman medidas... ...a la gente le gusta contárselo eso al alcalde, ¿no? ...hombre... ...cuando usted va a los barrios que... ...en los últimos meses ha habido un montón de presentaciones o de encuentros con los vecinos... ...¿le hablan de estas cosas? Mucho, porque además, fíjate... ...es la única forma que tienes de saber exactamente qué es lo que les importa de verdad... ...vecino a vecino, ¿no? Tú te reúnes con las asociaciones... ...eso es un trabajo impagable el que hacen los representantes vecinales... ...porque no sólo recogen de los vecinos las inquietudes... ...sino que se preocupan de organizar, de esquematizar, de buscar soluciones también para esos problemas... ...que eso es lo que te plantean, eso es muy importante... ...pero luego contrastar cuál es la realidad del día a día, ¿no? Y entonces, el otro día estaba en San Blas, voy a ver a los moros... ...que están con el cambio de sede ahora mismo... ...y al pasar por el parque, debajo de las pistas deportivas... ...había un grupo de madres al lado de los juegos infantiles, ¿no? ...es que sólo hay un banco y fíjese y no podemos estar todos aquí sentados... ...lo miras y dices, es que tienen razón, es que ahí caben tres bancos más... ...y das un telefonazo y al día siguiente van e instalan tres bancos... ...eso es una satisfacción, dices, merece la pena en ese momento ser alcalde... ...acabas de resolver algo que puede parecer pequeño y sin embargo era importante... ...esas son las pequeñas cosas, pero después ser alcalde de una ciudad como Alicante... ...que aunque es una ciudad pequeña pero tiene una importancia grandísima... ...capital de la provincia, la cuarta capital en España, ¿no? ...podríamos ser... ...es la capital de la cuarta provincia de España, claro que Alicante es muy muy importante... ...y es una ciudad de tipo medio, 350.000 habitantes... ...necesita un alcalde que sepa plantarse ante los temas propios de Alicante... ...y yo sé que a usted le molesta que desde otras administraciones se intente hacer la política alicantina, ¿no? Es que sistemáticamente aquí o no nos han hecho caso en absoluto o si se han metido en Alicante... ...ha sido para aplicar políticas de otros sitios o con mucho desconocimiento de lo que es la ciudad... ...para poder gobernar la ciudad de Alicante, para poder dirigir, primero hay que conocerla muy muy bien... ...y segundo hay que quererla, o sea sentirse muy alicantino, muy alicantino y vivir como propio... ...hasta el punto de anteponer los intereses de partido, los intereses personales... ...y anteponerlos al interés general de la propia ciudad de Alicante. Esta legislatura es un claro ejemplo de... ...que nosotros desde, por ejemplo, de la Generalitat hayamos recibido como inversiones... ...la finalización de un túnel al que le quedaba un tercio por terminar... ...hombre, faltaría más que no nos hubieran terminado el túnel de la Serra Grosa... ...o la vía parque, ahí sí que es decepcionante ver como en cuatro años han sido incapaces de terminar la vía parque... ...o de dar una solución que no sea generar un embudo al final en el acceso a San Gabriel... ...esas cuestiones tienes que cogerte el coche o tienes que andarlas para darte cuenta de cuáles son los problemas. Cuando hemos recibido eso dices ¿qué centros educativos nuevos hay en la ciudad de Alicante en cuatro años? ...es que tenemos más barracones de los que teníamos en 2015 y a nivel de salud que son dos cuestiones esenciales... ...es que seguimos sin tener tres centros de salud que son fundamentales para la ciudad... ...el del Garbinet, el del Pau II y el de Playas. Tres infraestructuras sanitarias que son absolutamente fundamentales. Ojo, es que hasta que no hemos llegado nosotros este año al gobierno... ...no se había movido un papel en Valencia. Por tanto, hay que ser muy reivindicativos, esté quien esté. Hablamos de Valencia o hablamos del gobierno de España. He tenido que plantarme y decir que yo no firmaba la adenda porque nos suprimían infraestructuras... ...que son estratégicas para la ciudad, como la conexión con el aeropuerto. Con gestos como ese se ha ganado usted la popularidad muchas veces de la gente. Y con gestos también de salir a la calle y de hablar mucho con la gente. Le digo esto porque me da la sensación, usted también lo sabe, que en Alicante goza de buena popularidad... ...de cariño, de mucha gente. ¿Cree usted que se vota a la persona o se vota al partido ahora en las elecciones municipales? Hay quien vota al partido. Siempre todos los partidos tenemos un suelo de gente que milita y que está comprometida con el partido. Eso pasa en todos los partidos. Pero en unas municipales, a diferencia de unas generales o unas autonómicas, la persona se mira muchísimo. Porque al final es a quien sí te encuentras, a quien sí le puedes pedir explicaciones. Es muy complicado pedirle explicaciones a un presidente del gobierno, incluso a un presidente de la Generalitat. El territorio que cubren, la cantidad de sitios a los que tienen que estar asistiendo, los hacen bastante más inaccesibles. Pero a un alcalde, o eso es lo que debería ser, o eso es lo que pasa en mi caso, a un alcalde te lo puedes encontrar en cualquier calle. ¿Va la gente a verlo en el ayuntamiento? Gente anónima, digo. Sí, sí, bueno, pero muchísimo. Las personas mayores, eso me llega muy dentro, ¿no? Porque el otro día una señora que pasaba por alcaldía sencillamente porque quería saludar, punto. No pedía nada, no quería trasladar nada, solamente ser amable y saludar. Y nada, pues la recibí, le di la mano, pues muchísimas gracias, señora. Y dice, es uno de los días más importantes de mi vida. Y eso no puede ser. Yo solo soy un alcalde. O sea, que eso, pues lo decía emocionada, esas cosas te cargan las pilas. Dicen, ya sabe usted, que los resultados de las nacionales y autonómicas, algunas personas les marcan. Y hay quien piensa que si en el gobierno de la Generalitat hay un gobierno socialista, a lo mejor en Alicante también debería haberlo. Bueno, si ese es el planteamiento, o si alguien hace campaña con ese planteamiento, creo que nos está tomando el pelo a todos los alicantinos. Es decir, los alicantinos nos merecemos la preocupación y las inversiones y los fondos independientemente de quién esté gobernando, aquí o allí. Pero si alguien utiliza ese argumento, podría llegar a pensarse que de no ser del mismo color político, entonces no nos van a hacer caso desde Valencia, entonces no vamos a recibir lo que nos merecemos. Pues yo apelo en ese momento, apelo al sentimiento alicantino, a ser reivindicativos, ojo, con toda la educación del mundo, con toda la lealtad institucional que corresponde, pero con toda la fuerza de la razón. Nosotros somos una ciudad... Usted ha dicho delante del propio Chimo Pucha en una rueda con los periodistas, que Alicante no está recibiendo lo que se merece. Pero vamos a ver, yo no voy a esperar a que el señor Puig se vaya y por la espalda, entonces, ser reivindicativo. No. Yo es que lo que reivindico, como sé que tengo razón, se lo puedo decir al presidente de la Generalitat, con toda la educación del mundo, pero se lo puedo decir mirándole a los ojos. Nosotros, presidente, necesitamos esto, esto, esto y esto, porque nos hace falta, porque nos lo merecemos. Y tengo que tener la valentía de decírselo mirándole a los ojos qué es lo que he hecho. Creo que la política rastrera de ir por la espalda, de aprovechar las circunstancias, de no ser lo suficientemente valiente o ser lo suficientemente cobarde como para decirlo cuando no está presente, a mí eso no me inspira confianza. Bueno, ya sé que usted es muy alicantino, pero quiero hacerle, por hacer la broma con un vídeo que ha colgado usted en las redes sociales, un test de alicantinismo. Pues nos sentamos. Vamos a sentarnos, venga. Porque dice usted que Santa Claus es alicantino. Santa Claus, San Nicolás, es alicantino. Las leyendas de centro y norte de Europa sitúan a San Nicolás de Bari, partiendo del puerto de Alicante, con un barco y cargado de mercancías y de regalos dulces para los niños. De Gijona, traería. Sería de Gijona, sí, eso ya tanto no se detalla. Pero sí, dulces, esto ha sido siempre una tierra de dulces. Y trasladaba para obsequiar a los niños holandeses, niños belgas y de Dinamarca. Y esa tradición en esos países se ha mantenido a lo largo del tiempo y se ha exportado a todo el mundo. En Estados Unidos se llama Papa Noel, pero la figura es la misma. Y ellos conocen y reconocen la ciudad de Alicante porque es el origen de... Hicieron un buen homenaje en el ayuntamiento a estas navidades con el videomapping que se proyectó. Qué cosa más bonita, ¿eh? Hombre, creíamos que era muy importante, en primer lugar, que se conociera esa leyenda, ¿no? Y nos sintiéramos orgullosos de nuestras propias tradiciones. En segundo lugar, formaba parte de la recuperación de la Navidad, ¿no? Para mí la Navidad es lo mejor de los recuerdos de mi infancia. Y además encarna todas las tradiciones de una cultura milenaria. Nosotros somos herederos de una cultura específica nuestra. ¿Te gusta la Navidad? Muchísimo. A Santa Claus le emociona la noche. La Navidad me apasiona, me apasiona porque no solo me sigue ilusionando como cuando era pequeño, es que ves la ilusión y la he visto a través de los ojos de mis hijas, a través de los niños principalmente. La Navidad es para los niños. Y este año lo que intentamos fue recuperar en su plenitud la Navidad con los elementos que caracterizan la Navidad. Por eso decíamos, o he repetido muchas veces, es que la Navidad es Navidad. No es ningún otro artilugio, no es el solsticio de invierno, no es una feria comercial. No, no. La Navidad tiene sus propias tradiciones. Y la Alicantina en particular tiene tradiciones tan importantes a nivel mundial como el propio San Nicolás. La ilusión de uno desde que es niño empieza a imaginarse que quiere ser de mayor. Yo no sé si usted alguna vez había pensado que de mayor quería ser alcalde de Alicante. Pues no, francamente no. Eso lo tengo que decir. Ni siquiera político. Eso viene mucho después. La inquietud política sí que es de juventud, pero creo que como todo, la rebeldía la canalizas. Ahora, dedicarme como político a un cargo público, de hecho yo llego a los cargos públicos muy tarde para lo que suele ser una carrera política. Después de 25 años ejerciendo como abogado, que ha sido la labor, es mi profesión y es a lo que me he dedicado principalmente. Pero sí que llega un momento en el que haces una reflexión. Puedes en ese momento también dedicar un tiempo al servicio a los demás. Y en ese momento tú ves cosas que creo que son importantes cambiarlas o hacerlas. Y si no te pones personalmente, luego ser espectador, para mí ser espectador no es suficiente. Este ha sido un momento único, llevo un año como alcalde y ahora se presenta, quiere usted repetir y continuar trabajando por la ciudad de Alicante. ¿Usted por qué quiere ser alcalde de Alicante? Primero por el orgullo de ser el alcalde de tu ciudad. Si de pequeño eso no me lo planteaba, ahora de mayor sí lo valoro. De hecho cuando empiezo a plantearme el dedicarme unos años, siempre ha sido una cuestión temporal y coyuntural a la política. Yo creía que mi perfil era más de parlamentario, pero la posibilidad se me dio en la política municipal. Y de repente descubrí un mundo absolutamente nuevo en el que hacías cosas y hacías cosas por tus vecinos. Y hacías cosas que tenían incidencia y que les importaba a la gente. Hablar de los grandes temas, filosofar, eso es muy importante, diseñar a futuro. Pero el día a día, el resolver problemas que parecen pequeños, pero que son muy importantes para la gente que te rodea. El poder trabajar por tu ciudad, eso me ha estimulado muchísimo. Y quizá ese es lo más importante que una vez que además accedes a la alcaldía, te das cuenta el respeto, el cariño con el que la gente trata al alcalde. Mira al alcalde, el alcalde responde evidentemente. No sé por qué hemos ido por ahí, hay personas que han venido a hacerse una foto con usted. Estamos ahora mismo en la esplanada. La política nos da la sensación que siempre es un mundo bronco, donde hay disputas, donde hay peleas, donde a veces hay cosas feas. Pero ha llegado usted y ha conseguido consenso en algunas cosas, con otros partidos muy lejanos ideológicamente. ¿Se considera este nombre conciliador? Siempre, vamos, mira, como abogado yo tengo más fama de negociador y de resolver las cuestiones sin llegar a los tribunales más que en los propios tribunales. Me gusta, me gusta dialogar, me gusta llegar a acuerdos, me gusta sobre todo buscar soluciones, porque creo que todos los problemas tienen una solución, hay que saber encontrarla. Y este año lo que hemos hecho ha sido, por un lado, ignorar temas que no le importan a nadie, polémicas en las que nos estábamos enzarzando en los tres años anteriores y que luego preguntabas por la calle y la gente ni sabía de qué estábamos discutiendo. Entonces, qué inútil es estar discutiendo de cosas que no le importan a nadie, cuando hay temas que sí le importan a la gente y sí tienen incidencia y no se abordaban. Eso ha hecho que con ocho concejales de 29 hayamos sido capaces de cancelar el plan de ajuste, de aprobar una bajada de impuestos, de modificar los propios presupuestos del 2018 para abordar inversiones que eran importantes y no se exigían los vecinos de Alicante, o terminar aprobando unos presupuestos, unos presupuestos ni más ni menos que el Partido Popular y con fuerzas que teóricamente eran tan antagónicas como pueda ser Guañar. Al final es decir, oiga, ¿es importante hacer este parque? ¿Es importante arreglar estas calzadas? Pues lo son. ¿Y eso tiene ideología? Pues ninguna. Entonces, ¿por qué anteponer el interés del partido al interés de los alicantinos? Y creo que cuando llevas a ese razonamiento al resto de los partidos, ninguno puede decirte que no. Y aún así te lo dicen. Ha presentado usted ahora un programa electoral con sus compañeros, con toda la lista, y eso viene a ser un compromiso, ¿no? Porque a veces los ciudadanos dicen, bueno, bueno, sí, prometen muchas cosas, pero después no las cumplen. ¿Usted se compromete a que lo que está diciendo va a hacer lo posible por cumplirlo? Acaba de mencionar dos palabras que parece que suenan igual y no tienen nada que ver. Una cosa es prometer y otra cosa es comprometer, ¿no? Y la carga es muy, muy diferente, ¿no? Prometer es decir que tienes intención de hacer algo, comprometer es asegurar que lo que estás prometiendo lo vas a ejecutar. Una de las cuestiones que, además, la experiencia de gobierno en la anterior legislatura y de este año hemos hecho, y yo he querido que fuéramos muy, muy escrupulosos, era en no comprometernos a nada que no supiéramos que podemos cumplir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aceras, hemos calculado todas las aceras que se pueden arreglar. Las que hemos hecho en un año, pues en cuatro años, ¿cuánto podemos abordar de eso con el presupuesto real que hay? Incluso, cuando estamos exponiendo los proyectos que hay barrio a barrio, calle a calle, estamos diciendo que este año se va a hacer esto. El año que viene se podrá hacer lo otro. Y, siguiente, otra cosa más, no estamos prometiendo en conjunto arreglarlo todo, porque, entre otras formas, la gente es inteligente y la gente sabe que eso no es posible. Tú no puedes arreglar la ciudad de arriba abajo en un año, ni en una legislatura. Lo que sí que les dices es, mira, de diez cosas que necesitéis, hay siete que seguro que las vamos a hacer. Y entonces saben que no les están mintiendo. Vamos a seguir caminando por el canto, por hace buen día, hoy, bueno, como casi todos los días del año. Sí, la casa de la primavera.